Muy contento porque se pudo realizar esta obra que viene ya con proyección desde el año 2009, ¿no? Así que estuve hablando con varios vecinos, la verdad que están contentos. Y sobre todo, lo más importante para nosotros como municipio es recuperar esa confianza, ¿no? De los vecinos que tanto se ha perdido en estos años, ¿no? Entonces, quiere decir que el equipo de trabajo, sobre todo a los empleados municipales, que realmente cuando se tienen que hacer las cosas, que se pueden hacer con trabajo. Entonces, eso creo que es lo más importante. Y sobre todo, que los vecinos sepan que lo que ellos contribuyen al municipio, eso se va a volcar en obra como se viene haciendo ya en diferentes lados de la ciudad. Un sincero y grande agradecimiento al señor Intendente, a las autoridades, a toda la gente que ha trabajado para que los vecinos de mi barrio tengan este beneficio tan esperado, tan útil para el bienestar de todas las familias del barrio. Bueno, mucho tiempo que esperaron para este momento, ¿no? Sí, la verdad que hace muchísimo tiempo. Como todo, cuando vinimos los primeros habitantes, en los cuales me incluyo, era un barrio lleno de tuja, lleno de pasto. Hoy está completamente cambiado, gracias a las autoridades que le han dado un querer adelanto y a los vecinos que han puesto también su granito de arena. ¿Esto va a mejorar la calidad de vida de todos los vecinos? Por supuesto que sí, fundamentalmente para que si nosotros los que tenemos unos años encima ya no lo vamos a disfrutar, sí, seguramente nuestros hijos, nuestros nietos van a estar mucho mejor que nosotros, que se lo merecen.